Este, ya está grabando esto, ya está grabando esto, creo que ya no, este, este es bueno Compártelo a estas cibernotas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Bienvenido nuevamente a Anti-Skarchan, este aviso vamos muy rápido acá, verdad, aquí a lo Flash Como pueden ver, este, bueno, la próxima semana, o bueno, dentro de dos semanas Va a ocurrir el evento más grande del planeta, así es, Wrestlemania 32 El caso es que, pues, como ustedes no saben, probablemente porque no estaban suscritos a mi canal Pues cada año hago lo que se llama un Skarcha Mania Es una semana, una semana entera con videos nuevos de Anti-Skarcha Donde voy a hacer especies de vlogs analizando cada una de las luchas de Wrestlemania Finalmente el sábado tendremos lo que son las predicciones Y el domingo nada más y nada menos que, pues, el análisis y los resultados de dicho evento Claro, esto es el Skarcha Mania en su tercera edición Ya que, bueno, empecé haciéndolo en el resumenio 30, 31 y ahora el 32, claro, ¿verdad? Así que, pues, nada, espero verlos aquí dentro de dos semanas Empezamos por ahí del... Probablemente empiece el domingo 27 de marzo o el lunes 28 de marzo Bueno, también dependiendo de cómo esté el asunto Aún así, pues, van a tener, este, los videos de toda esta semana de Skarcha Mania Pueden ir a checar acá abajo, en la descripción está el link Para que vayan a ver el nuevo episodio de Crónicas de un Huchimán Y aquí también lo voy a dejar Así que, nada, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado No estoy en mi casa, estoy en Puxela Gutiérrez Chiapas en vivo, ¿verdad? Ah, por cierto, esto está grabado desde un iPad, por cierto Así que, por esta semana de Skarcha Mania Tendremos videos en HD ¡Suscríbete al canal!